Continuamos en Venezuela donde el sistema de salud se ha visto severamente afectado por los apagones masivos que han causado un sinnúmero de muertes. Dianely Guerra se encuentra con nosotros en el Estudio 2 con más información. Buenas noches, Dianely. Buenas noches, Tomás. En efecto, los apagones en Venezuela han causado más de dos docenas de muertos. Veamos el informe. Los venezolanos siguen sufriendo el mal manejo del régimen de Nicolás Maduro. Esta vez una mujer muere a causa de los apagones masivos que han afectado al país sudamericano. Veamos cómo sucedió. Aquí anoche murió un paciente aquí en el estacionamiento también porque los gritos eran brutales. Y la cantidad de gente buscando cómo sacar a los enfermos de aquí para trasladarlos a otros sitios donde pudieran tenerlos en cuidado intensivo o que pudieran tener planta eléctrica y que funcionaran los equipos. La falta de electricidad en este país ha costado otra vida. Con esta falta de electricidad, ¿cómo hacen ellos? Al bajarla, por supuesto, la muchacha se descompensó. Hubo que bajarla entre el novio, amigos y todo por las escaleras en la camilla cargada. ¿Por qué? Porque por supuesto que no funcionan los ascensores. Tener sus juegos de velas, claro que sí, para alumbrarse y su distinto sistema. El régimen del dictador Nicolás Maduro atribuye el apagón a ataques electromagnéticos de los Estados Unidos. Pero estas imágenes muestran todo lo contrario. Colocaron en planta baja y los conectaron en planta baja. Pero ya ese traslado y el tiempo de espera y todo, dicen que se descompensará. La muchacha murió y bueno, trataron de reanimarla y todo, pero no hubo forma. Según Nicolás Maduro, los venezolanos no están pasando necesidades de sanidad y no necesitan la ayuda humanitaria. Desde que se fue la luz, ellos han estado dializándose mal o no se dializa. Mi esposo por lo menos, no sé, lo que ayer lo que le dieron fue en 15 minutos. Entonces, no lo están dializando por falta de luz. Por otro lado, en este hospital de Venezuela, los enfermos renales sufren las consecuencias de los apagones. Y no pueden recibir el tratamiento adecuado. El día de hoy dispongo de nuevo a venir a hacerlo. Y resulta que llegando acá, de nuevo otra vez se va la luz y me quedé sin realizar el proceso. El pueblo sigue atado de manos y pies, esperando la ayuda que el régimen no deja. El régimen de Nicolás Maduro acusa a los Estados Unidos de sabotaje, pero la oposición dice que este apagón solo es debido a la falta de mantenimiento al sistema eléctrico de Venezuela. Regresa contigo, Tomás, a los estudios. Diana Ligerra, muchas gracias por ese reportaje. Gracias. Gracias.